Hola preciosos Quervis, hoy por hoy nuestra triada nos dice que nos hemos sentido un poco decaídos y cansados. Esto se debe por el arduo trabajo que has elaborado, pero para bien tuyo está funcionando muy bien. El 4 de espadas indica que puedes sentirte bastante desconectado o desconectada en este momento. Es importante que dejes que tu pareja sepa lo que está sucediendo. Siempre es bueno apoyarse, como dicen dos cabezas piensan mejor que una. Un mensaje importante, el 4 significa contemplación, recuperación, pasividad, relajación y descanso. Representando con ello orden y estabilidad. Combinado con la tumultuosa naturaleza de las espadas, el 4 de espadas te ofrece un respiro de las batallas en tu vida. La paz puede ser temporal, pero apréciala mientras dure. Puede apuntar hacia una recuperación luego de una enfermedad prolongada. Tómate tu tiempo y descansa. Tómate tu tiempo para que planifiques el curso de tu futuro. No hay apuro para decidir lo que es mejor para ti y tus seres queridos. Te cubren los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario. No dejes pasar tu signo oculto. Recuerda que puede ser tu parejita karmática. Seguimos con el Rey de Copas. Esta carta te brinda mucha estabilidad, ya sea en lo amoroso y en lo financiero. El Rey de Copas es la proyección de la autoridad. Encontrarlo en tu triada es muy probable una referencia a alguna otra persona que te ayudará a alcanzar tus metas. Puede que esa persona parezca indiferente, incluso distante, pero sus motivaciones son puras. Cualquier consejo que recibas será importante para ti y debe de ser considerado en tus propias deliberaciones. Si se refiere a ti personalmente, muestra que tienes una fuerza interior y un disciplinado control de tus emociones. La base de la baraja te lo confirma. Muestra retrasos y demoras. La posibilidad de que haya poca cooperación por parte de socios y colaboradores o de la gente que debe apoyarte. Ah, pero ese Rey de Copas lo soluciona todo. No te preocupes. Ellos actúan por envidia. Eso sí, cuídate mucho de estas personas nocivas energéticamente. Se te viene una oferta para apoyar un nuevo proyecto o idea. No te demores en aceptarla. La oportunidad de interactuar con alguien con mayores recursos que tú te guiará hacia el éxito a largo plazo. El trabajo que se te viene supone un desafío intelectual o mental. Para poder tener éxito, debes de ser capaz de pensar creativamente o inventar un camino hacia adelante. Pero por lo pronto no desesperes. Tú descansa. Tómate tu tiempo que ya llegará esta oferta. Finalmente, nos llega la fuerza. Ofrece un punto de vista amplio sobre la pregunta que le hayas hecho en el tarot y te ayudará a tomar las mejores decisiones de tu vida. La fuerza es una carta de gran significado, muy alentador, que significa fortaleza, el coraje, la paciencia, el control y la compasión. Entre muchas otras cosas, corresponde al número 8, signo infinito. Así tendrás de posibilidades. Tú mirando a ese león con una sonrisa pacífica y parece que estás dominando con éxito a la bestia salvaje. Pero ahogas con lo amoroso, mi cuervis, porque el león es símbolo de muestras de pasiones y deseos animales. Pero este leoncito te complace en todo. Así que aprovecha tu racha amorosa. ¡Yes! Bye bye! ¡Suscríbete al canal!